...esto que ha estado enfrentando y más bien uno dice, bueno, está haciendo alguna labor. Entonces no es algo que me esté preocupando. Pero es algo que antes de entrar a las violaciones legales, don Jaime y Eduardo, es algo que los ha hecho cambiar de punto de vista, pongámosle no en el objetivo que tiene, sino de cómo, no sé si ahora la prensa revisa y revisa y revisa cada titular, cada noticia, porque eso te podría, este es un mensaje, pero también se podría convertir como una estrategia de gaste, ¿verdad? Y cada noticia que saquen, vamos para los juzgados, cada noticia que saquen, vamos para los juzgados, hasta hacerlo cambiar o hacerlo desistir. Porque cuando uno, me decía un sandinista, cuando alguien está, cuando está en el poder, tienes todos los recursos económicos y tienes las instituciones a tu favor. Entonces, el que tiene que probar que va a resistir es el que está siendo atacado, no el que ataca, me dice. ¿Ha cambiado, lo ha puesto, lo ha hecho a pesar usted en la vota directiva y a vos como jefe editorial? ¿Don Jaime? Bueno, siempre hemos tratado de ser lo más exacto. El problema de los titulares es que tienes que resumir una noticia que tal vez es muy larga en cuatro palabras, ¿verdad? Entonces es bien difícil, porque mucha gente dice, el titular no refleja la noticia, pero claro, ¿cómo va a reflejar cuatro palabras toda una noticia larga, verdad? Entonces sí, siempre hemos querido tratar de ser los más exactos en las noticias, en los titulares, hay revisiones que se hacen por los jefes de información, aparte de lo que es la gramática y eso que es otra persona, y sí queremos hacerlo, porque eso no quita, eso no es censura. El tratar de ser exactos en que las noticias sean lo más acerca de los hechos, porque yo no, fíjate que no uso la palabra verdad, porque para cada persona hay una verdad, para el gobierno hay una verdad, para nosotros hay otra verdad, entonces lo que el periodismo moderno hace es poner las diferentes verdades, o sea, las diferentes fuentes contando las mismas noticias, y el lector es el que hace pues una valoración de las diferentes formas, de las diferentes versiones de una noticia, y el titular tratamos de que sea lo más, estamos tratando más pues, es cierto eso, pero no es censura, sino más profesional, más profesional, más profesionalismo. Ah, pero ya que he echado esta pregunta, porque la semana pasada varios amigos míos, abogados y juristas, me invitaron a una reunión, y era como, me quisieron dar como un seminario, y ahí me decían, estas palabras son las que puedes usar, y estas palabras no puedes usar, porque hay crecionalidades en cualquier juez, si te quieren, perdónenme, yo soy mal hablado, si te quieren joder, te van a joder, entonces de repente, bam, bam, empiezan a decirme, empiezan a decirme, y ahí digo, no, yo no voy a poder hablar, porque va a ser de mudo, el programa, no, yo voy a seguir como yo estoy, y si me van, me van, entonces le hago, se dajo la pregunta, vos te estás poniendo, te estás viendo en esa obligación de ver, qué palabras te pueden, por qué palabras te pueden enjuiciar, y por qué palabras no te pueden enjuiciar. Bueno, en ese sentido, llegar a ese nivel, en realidad, no, lo que hacemos nosotros, es, sabemos qué es lo que define injuria, y lo que define calumnia, y sabemos nosotros, y en esa sombra, o bajo ese paraguas, es que lo analizamos, y bueno, ha habido otros casos, en los cuales, bueno, decimos no detener esa noticia, y ni siquiera son políticas, porque bueno, eso es una cuestión, que podría rozar con la calumnia, o con la injuria, pero eso no lo hacemos de ahora, ni de antes, esa es una cuestión, que se ha hecho, que se ha hecho siempre, el problema es lo que ha hecho, este futuro magistrado Urbina, quien ha, además, sentado por imprudencia, y me imagino, que lo van a estudiar, en las escuelas de derecho, en el futuro, es que, una frase, tan, digamos, común, en Nicaragua, como decir, que la educación pública, es un desastre, de repente, puede constituir injuria, porque va a aparecer un maestro, y va a decir, como yo soy maestro, usted dijo, que la educación, es un desastre, y entonces, yo soy maestro, educación pública, yo enseño en educación pública, yo soy maestro, entonces, yo soy un desastre, por lo tanto, este señor, me ha injuriado, y dice, yo soy un desastre, eso fue lo que hizo, en tres palabras, para el futuro magistrado Urbina, ahora, contra eso, como vos decís, no podemos hacer nada, mejor saquemos el periódico en blanco, como le dije a otros medios de comunicación, y si la junta directiva del periódico, como tal, se va a tener que actuar de esa manera, mejor cierre el periódico, o si yo me voy a sentir a meditado, por esa cuestión, mejor busco otro negocio que hacer, o me decía alguien que comentaba, en el internet, mejor me voy otra vez a Miami, a vender pizza, pues como lo decía cuando era estudiante, porque ya no voy a poder hacer nada aquí, pero, no, 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 no va a permitir, no va a ser eso, pues lo que nos va a detener. Doctora, bienvenida al programa, ¿cuáles son todas las violaciones jurídicas, que se cometieron en este juicio? Bueno Jaime, si te empezara a hablar de todas las violaciones, creo que nos llevaríamos como, nos llevaríamos como 15 días, hablando de todas y cada una de las violaciones, es desde la concepción aberrante del escrito de querella, de calumnia, que no cumplía los más mínimos requisitos para ser admitida. Un juez que se lava las manos, la envía a otro juzgado, porque dice que por severidad procesal, que es un derecho constitucional de los procesados, él no iba a estar de turno durante el periodo de vacaciones. Nunca en mi historia de litigante, he tenido que presenciar semejante barbaridad, y que resulta hasta grotesco, para la inteligencia de una persona común, con mucha mayor razón, para alguien que es profesional del derecho. Otra violación que quisiera, que es la que más me llama la atención, al momento de la audiencia de juicio, porque bueno, ya lo que ya pasó, ya pasó, y todo el mundo sabe lo que ha pasado, porque ha sido denunciado en todos los medios. Y es que el juez, Censurvina, futuro magistrado, como decía el licenciado Enrique, condenó a mis defendidos, don Jaime Chamorro y don Eduardo Enrique, dice que porque se lesionó el honor de las cinco poderosas ciudadanas, que eso significa CPC, y en todo momento prevaleció el criterio jurídico a través de decretos judiciales, y no en base a ninguna ley. Era su interpretación y punto, y eso bastaba para que se diera por aceptado y por bien probado, y esta defensa no pudo ejercer legítimamente a como la Constitución me obliga a hacer. Una defensa tranquila, siempre me estuvo presionando, a todos me dijo que no, entonces es imposible ejercer una defensa cuando uno se está enfrente de un juez tan parcializado, y donde no te dejan ejercer limpiamente la profesión. Cuando a don Jaime lo entrevistaron, una entrevista que hizo me llamó la atención, y me gustaron las declaraciones que digo, cuando yo le digo, en el banquillo de los acusados, no estamos nosotros, ni está el diario de la presa. Gracias.